Música Lucy, la frente a una pérdida de algún familiar ya sea por enfermedad, por accidente, bueno por distintas razones uno tiene que hacer el duelo ¿Y cómo hacemos nosotros para recuperarnos emocionalmente de esta situación? Bien, ante todo hay una diferencia importante que hay que remarcar que todo depende de lo que son las variables del proceso de pérdida que significa cómo fue esa pérdida porque a partir de eso podemos entender porque no es lo mismo la pérdida de un hijo, la pérdida de un padre y también las características de esa pérdida si fue un accidente, si fue un homicidio, si fue un suicidio eso es lo que llamamos en psicología lo que son las pérdidas especiales de alguna forma el tema de la recuperación emocional implica un proceso de sanación entre comillas, no le digo yo porque también esto de poder recuperar es poder recuperar y poder justamente empezar a programar aquellos aspectos de uno mismo que también van a perderse, digamos porque nosotros no volvemos a ser los mismos y que de alguna forma eso implica todo un proceso y eso es tiempo, darle tiempo a poder justamente sanar a poder recuperarnos emocionalmente a saber que no vamos a olvidar esa pérdida que va a dejar una huella imborrable pero que también hace partir justamente nuestra fortaleza también Es el primer año sobre todo el más difícil, ¿sí? El primer año en el cual digamos los psicólogos tratamos los que trabajamos en duelo de poder, digamos, evaluar a posteriori para poder justamente entender de que hay momentos que son especiales y ahí también se tienen que hacer determinadas intervenciones anticipaciones, no en lo que va a ser el primer cumpleaños el primer día de la madre, el primer día del padre pero también tiene que ver con momentos especiales y muy privados por eso que la familia que conoce a esa persona que perdió un ser querido es importante que se familiarice y pueda entender porque a veces podemos, un día cualquiera puede decir bueno, que quizás para nosotros no es muy llamativo pero para esa persona sí por algún recuerdo que evoca poder saber y poder acompañar mejor permitir que pueda expresar ese dolor no minimizarlo, ¿no? no cambiarle de tema cuando necesita hablarlo porque eso no significa que va a agravar su situación significa que es necesario para poder sacar esos sentimientos que son importantes para esa persona porque el duelo es para el que duela también o sea, es una situación que se puede compartir pero también es muy privado y muy personal a veces uno tiene algún amigo o amiga que ha perdido un ser querido y no sabes realmente cómo abordarlo si tocarle el tema, si no es muy difícil saber cuál es la situación emocional de esa persona y uno quiere ayudar pero a veces no lo puede hacer sí, y también es muy común pensar que únicamente se va a sentir mal porque ha perdido un ser querido todos los días sí, entonces por ahí esto de preguntarle cómo estás hoy necesitas algo en particular ofrecerle a una actividad o algo y no, digamos, tomar a mal digamos, podríamos llamarlo de alguna forma el hecho de que esa persona diga no, ahora pero es ahora que no puedo ahora que no quiero tal cosa y es importante que podamos respetar ese espacio a veces lo que llamamos intervención o los psicólogos son acciones puntuales que hacemos las personas pero que es lo más pequeño que es el respeto de los tiempos del otro así que por ahí creo que es fundamental escuchar preguntar si necesita algo pero acá estoy y si de alguna manera no puedo responderte hoy decirle, bueno, yo estoy y si mañana querés hablar, estoy también y a veces, bueno, muchas veces me digo Lucila pero esto es algo quizás muy sencillo no, pero que en realidad las personas no necesitamos grandes acciones sino el contacto humano el afecto, el amor y creo que eso es lo que nos ayuda a salir adelante ¿En el consultorio cuáles son los casos que tenés que quizás son más difíciles de resolver? Los más difíciles de resolver tienen que ver con cuando las personas no vienen con deseos de buscar ayuda vienen más por recomendación orientación de otra persona entonces necesitamos primero hacerle entender que tiene que generar un vínculo y que eso es el momento que ella necesita porque nosotros como profesionales no podemos decirle mira, vos tenés que hacer tal cosa esto de respetar los tiempos y también entender que juegan los propios límites del psicólogo también esto también entender que el paciente tiene sus tiempos para poder hacer sus cambios y que no son los tiempos de un libro sino son los del otro Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias por todo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!